y ahí encontré el mensaje de hermano Mar que ya estaba en el camino y me desperté, me levanté como pude y este, pero aquí estamos, un buen grupo, gracias a Dios, en un horario extraño, un día extraño pero con la misma palabra de Dios siempre, así que quiero invitarles hoy hermano a buscar ahí en su Biblia en segunda de Timoteo capítulo 4, iba a leer un solo texto pero voy a leer varios así nos ubicamos que es lo que está pasando aquí en el último tiempo de vida del apóstol Pablo y él dejó este documento impactante para su discípulo y hijo amado Timoteo y para nosotros también dice ahí segunda de Timoteo capítulo 4, voy a comenzar a leer versículo 5 segunda de Timoteo 4 verso 5, dice la palabra pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Dalmacia y Tito a Dalmacia solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio a Tíquico lo envía a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos y mi predica va a estar aquí hermano en el versículo 13 donde dice Pablo trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos vamos a hablar esta mañana unos minutos sobre abrigo perfecto alimento completo abrigo perfecto, dice Pablo trae el capote que dejé en la casa de Carpo el capote hermano era una vestimenta externa un abrigo, exactamente el capote es lo que nosotros llamamos un pocho solo que eso era de una tela más rústica, de una tela gruesa pero era lo que servía para el abrigo del cuerpo ahora Pablo está pidiendo no muchas cosas cuando alguien va de viaje le encargamos muchas cosas si alguien va a Bolivia las cosas típicas las que no encontramos las que nos identificamos desde la niñez, alimentos, ropas, cosas que nos traen lindos recuerdos pero Pablo quería el capote, un abrigo porque lo primero que sucedía hermano cuando un cristiano era apresado le despojaban de su vestimenta y el paso siguiente era lo castigaban, lo azotaban con varas a veces con látigo y el cristiano en una forma de ser humillado era dejarlos desnudo cuando apresaron a Jesús le quitaron sus vestimentas y luego allí lo azotaron con el látigo luego cuando lo llevaron a la cruz le volvieron a quitar sus vestimentas y dice la Biblia repartieron entre sí mis vestidos porque eso era el cumplimiento de una profecía y así desnudo fue exhibido en la cruz nuestro Salvador era una forma que los enemigos tenían de humillar a nuestros hermanos en la fe muchos de ellos se tuvieron que acostumbrar a sobrevivir en el medio del frío pero Pablo aquí ya estaba anciano y estaba ya en los últimos ya diría casi minutos de su vida y ese cuerpo necesitaba la protección de ese abrigo en un calabozo no muy grande quizás algo de 3x2, 3x3, no mucho más que eso un lugar oscuro un lugar húmedo lleno de mugre porque esos calabozos eran verdaderos basurales llenos de insectos con ratas, con ratones con todo lo que nosotros podamos imaginar esos calabozos romanos se parecían más a una cloaca que a un lugar habitable y ahí estaba Pablo pensando en su abrigo si aún estoy con vida cuando tú regreses trae el capote que dejé en Troas Roma a Troas era una distancia de aproximadamente unos mil kilómetros como ir de aquí a la provincia de Córdoba o de Tucumán esa era la distancia que había de un lugar a otro y luego voy a estar explicando por qué era Troas un lugar especial pero antes le quiero llevar a Hechos el capítulo 16 para darle una de las tantas pruebas que nos da la Biblia y después vamos a volver aquí a Timoteo un ratito de qué es lo que hacían con los cristianos cuando eran apresados observe un momento ahí en Hechos de los Apóstoles el capítulo 16 versículo 22 esto sucedió en la ciudad de Filipos y ahora Pablo es apresado junto con su amigo predicador Silas y dice la palabra de Dios Hechos 16 verso 22 y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rascándole las ropas ordenaron azotarles con varas lo que les estaba explicando recién cada vez que un cristiano era puesto bajo prisión lo primero que le sacaban era su vestimenta era una forma de humillarlo, de exponerlo y aquí dice la palabra de Dios que le rasgaron sus vestimentas para azotarles y luego miren lo que era el trato porque lo que sucedió aquí era lo que hacían con todos el verso 23 dice después de haberle azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo dice ahí hermano el calabozo más adentro allá donde no entra el sol un lugar todo lleno de humedad en el lugar donde puedan exponerlo al mayor sufrimiento pues ahí lo pusieron y en este caso estaban ahí encadenados el cepo eran unas cadenas que los tenían de brazos abiertos y piernas abiertas contra la pared y a veces el cepo consistía en unas maderas en el piso y así los ponían con sus piernas abiertas y brazos abiertos en el piso ese era el modo de castigo pero podemos ver cómo le quitaban las vestiduras como un modo de humillación Pablo había llegado a Troas había estado en la casa de un hombre noble un hombre de la fe se llamaba Carpo y todo lo que sucedió allí fue en la casa de Carpo o en el puerto en uno de esos dos lugares fue Pablo apresado el hecho de que tuvo que dejar el capote y los pergaminos y los libros allí eso nos hace pensar que lo sacaron por la fuerza de la casa y no tuvo tiempo de tomar nada y se lo llevaron a Roma hay algunos que dicen que Pablo en realidad ya estaba ahí en el puerto y ese es el lugar donde él le escribe a Timoteo y le dice me acuerdo de ti y de tus lágrimas y cuando Pablo dice que tiene un recuerdo de las lágrimas de Timoteo es lo que nos hace pensar que fue ahí en el puerto de Troas donde Pablo fue tomado prisionero despidiéndose de su hijo amado Timoteo y eso es lo que hizo llorar no sabemos pero allí en Troas en la cercanía de Carpo aquel hombre de la fe Pablo fue tomado prisionero y fue llevado a Roma en ese calabozo y allí hermanos ese cuerpo necesitaba de los libros de los cuales podemos entender que se trataban de porciones de la Biblia quizás esos libros sean parte de las mismas cartas del apóstol Pablo inspirada por el Espíritu Santo y él necesitaba leer y releer eso esos libros eran alimento para su alma el alimento perfecto el abrigo perfecto todo eso hacía un alimento completo libros y pergaminos lo que Pablo reclamaba él había acostumbrado a vivirse en escasez exactamente 10 años antes de esto Pablo un poco más joven había sido tomado prisionero y en aquel tiempo hubo una sola iglesia que él le respaldó y se acordó de él y era la iglesia de Filipos a esa iglesia Pablo le escribió que estaba acostumbrado a vivir en abundancia y en escasez dice en ambas cosas yo ya estoy acostumbrado y él le escribe a los filipenses la carta desde la prisión y allí en esa carta él les recuerda que cuando él salió al ministerio ellos fueron la única iglesia que los respaldó a él económicamente y él tenía esa gratitud y en medio de ese clima de agradecimiento Pablo escribe ese texto maravilloso que nosotros lo usamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque él estaba contando las peripecias que pasaba en la prisión las necesidades que había en la prisión y él les dice ustedes no se preocupen yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero habían pasado 10 años y ahora estaba en Roma preso ahora ya estaba más viejo ya estaba entrado en año ya las heridas y las cicatrices empiezan a doler de modo increíble cuando nosotros se nos van pasando los años nos empiezan a doler los huesos y partes de nuestro cuerpo que nunca antes imaginábamos que dolían ahí Pablo ya estaba en esa soledad de la cárcel y él había escrito a los filipenses también diciéndoles a ellos que él estaba dispuesto a perderlo todo y tomaba aquellas cosas que antes le eran ganancia como basura por amor a Cristo ese era el modo de escribir de un hombre que estaba despojado de todas las cosas materiales él no ponía condiciones a Dios para servir él le servía si tenía para comer o no él servía igual a Dios y amaba igual a Dios y varias veces él nos escribió acerca de que pasó hambre y que pasó sed y que tuvo siempre necesidades pero él siempre predicó la palabra él decía a los corintios estamos a veces derribados pero no estamos destruidos un hombre de una y de mil batallas y al mismo Timoteo él le había escrito en la primera carta capítulo 6 verso 6 él le estaba hablando dice mientras tengamos sustento y abrigo estemos contentos Pablo siempre marcó lo que era su posición en cuanto al materialismo no era un cristiano que buscaba el confort, la comodidad de una oficina la comodidad de un auto hermanos, él dice si yo tengo sustento y tengo abrigo yo ya estoy contento eso es todo para mí no ambiciono más cosas pero cuando ponemos nuestra mirada en los seguidores del Señor vamos a descubrir en la Biblia que esto era algo generalizado en los buenos cristianos se acostumbraban con pocas cosas y de dónde salió esa doctrina de los mismos labios del Señor quiero llevarles un momento al evangelio de Lucas en el capítulo 9 el evangelio de Lucas en el capítulo 9 quiero que observe allí unos detalles en Lucas el capítulo 9 versículo 1 aquí está el Señor eligiendo sus 12 apóstoles y le está marcando algunos principios algunas reglas de vida que sería bueno que nosotros observemos pero que sería muy bueno que los misioneros y los pastores los predicadores de nuestro tiempo observen bien este pasaje si ya lo tiene hermano dice ahí Lucas el capítulo 9 dice habiendo reunido a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo no toméis nada para el camino ni bordón ni alforja ni pan ni dinero ni llevéis dos túnicas observe esto si a Pablo lo despojaron de su vestimenta para castigarlo y ponerle ya no había otro vestuario para él el mismo Señor había enseñado a los discípulos no llevéis dos túnicas salgan a servir con lo puesto hay países hermanos como los Estados Unidos donde los misioneros recorren dos tres años y algunos más tiempo todavía por las iglesias buscando apoyo económico para salir al campo misionero y muchos de ellos salen con fortunas pero los verdaderos servidores eran escasos de vestuario no tenían ni dos túnicas y ellos tenían que salir así dice el Señor no lleven bordón no lleven bolsa no lleven pal no lleven plata porque el Señor quería adoctrinarlos quería que aprendieran desde el vamos de que hay que depender enteramente de Dios Dios es nuestro sostén Dios es el que extiende su mano Dios es nuestro proveedor y esa es una doctrina que todos nosotros tenemos que tener incorporada había un viejo himno que cantábamos en las iglesias de los hermanos libres que decía aunque falteme la fe Cristo me tendrá oh si Cristo me tendrá todo el mundo se puede sacudir alrededor se puede desmoronar alrededor pero yo estoy confiando en el Señor Él me sostendrá ahora esto hermanos no fue un escrito casual de Lucas una ocurrencia del momento esta fue una lección para los doce pero luego el Señor va a elegir setenta discípulos esta era otra experiencia pero al principio era el mismo una vuelta de página en Lucas capítulo 10 observen por favor en Lucas el capítulo 10 dice la palabra de Dios versículo 1 dice después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir y les decía la miesa la verdad es mucha más los obreros pocos por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos no llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino ahí está otra vez el mandato no llevéis bolsa dice aquí la palabra de Dios no llevéis alforja la alforja era lo que se conocía como el saco pastoral era como un bolsito que se colgaba en el hombro ahí con una boca abierta y ahí se guardaba lo que se podía podía ser una muda de ropa o podía ser comida o podía ser allí un poco de agua pues eso era una alforja como el saco pastoral y la bolsa era algo que se hacía de cuero parecido a lo que son nuestros bolsos pero se acostumbraba a colgar acá en el hombro sobre el cuello y allí se guardaba lo que se podía pero dice el Señor aprendan a depender del Padre Celestial ustedes no lleven bolsa ustedes no lleven alforja no lleven nada para el camino porque Dios va a tener cuidado de ustedes como después el Señor enseñó en el Evangelio y nosotros los cantamos en un himno si Dios cuida de las aves cuidará también de mí y ahí están Señor marcándole el camino a sus seguidores y nosotros estamos en esa línea de seguidores nada llevaban todo era confiar en el Padre en la provisión de Dios y ahora volvemos a Timoteo a Pablo y la prisión Pablo y esa soledad en la prisión y ese escrito que nos ronda en la cabeza y nos hace pensar cuando vengas de Troas tráeme el capote tráeme los libros tráeme los pergaminos cuando iba a Centroamérica los argentinos decían tráeme alfajores yo llevaba cajas de alfajores y en la aduana siempre me decían ahí dice usted viene de Argentina ¿no? y todos querían alfajores y algunas veces cuando ya estábamos en Bolivia uno de los hermanos me dice tráeme la yerba uruguaya y le conseguí la yerba uruguaya y le llevé en un viaje y dice tráeme dulce de leche y se piden todas las cosas típicas las que eran parte de nuestra costumbre pero Pablo estaba interesado en cuidar su cuerpo abrigo para su cuerpo alimento para su alma un abrigo perfecto un alimento completo el capote los libros los pergaminos donde también esos pergaminos eran usados a veces para escribir así que Pablo quería escribir Pablo quería seguir haciendo cartas que iban a ser de gran influencia en las iglesias iban a ser de gran influencia en nuestras vidas pero ahí de regreso hermano a segunda de Timoteo el capítulo 4 ahora vamos a poner la mirada en el versículo 16 y 17 segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 16 y 17 dice así la palabra de Dios en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les he tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen y así fui librado de la boca del león dice Pablo en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado hay una cosa hermanos que todos necesitamos aprender no toda la vida somos populares cuando usted es una persona popular va a tener mucha gente rodeándolo cuando usted tiene un buen trabajo un buen ingreso económico va a tener muchos amigos y muchos familiares bien cerca pero como se dice en el campo cuando la vaca deja de dar leche entonces se queda solita por allá cuando usted ya no le provee a otros entonces lo van a ir dejando solo Pablo fue acompañado muchas veces una de las veces que fue eso está en el último capítulo de hechos lo llevaban en un barco a Roma la primera vez como prisionero y así le permitieron quedarse en una casa y vino la gente y estudiaba la Biblia con él estaba rodeado de hermanos pero ahora ya habían pasado los años ya se estaba volviendo anciano y prisionero de Jesucristo decía él y ahí estaba solo él lo dijo aquí en un texto que quizás pasó desapercibido a sus ojos pero él dice solamente Lucas está conmigo así que el versículo 11 dice Pablo solo Lucas está conmigo ahora el señor cuidaba la salud espiritual la vida espiritual la fortaleza espiritual de Pablo y Dios le proveyó a Pablo de Lucas él era médico él era doctor el doctor Lucas él estaba cuidando el último tiempo de Pablo dice solamente Lucas está conmigo pero quiero recordarles que cuando me llevaron a juicio nadie estuvo a mi lado en mi primera defensa todo no había iglesias apoyándome no había iglesias que estuvieran orando por mí haciendo manifestaciones de apoyo a mi prédica estuve solo pero un detalle dice el señor estuvo conmigo y eso fue suficiente y usted y yo vamos a tener que acostumbrarnos a la soledad en nuestra vida muchos de los que ayer nos amaban hoy nos van a responder con frialdad sin afecto muchos de los que ayer recibieron de nuestra ayuda nos harán sentir el calor del puñal de la traición en nuestra espalda tienen que acostumbrarse a la soledad Pablo dice en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado eso no fue un freno para mi prédica para mi ministerio porque Dios me llevó allí para que los gentiles oyesen la predicación por mí si no fuera que estaba ahí prisionero toda esa gente quizás nunca hubiese escuchado el evangelio y en la gran cosecha que Pablo tuvo entre otros estuvo onésimo del cual ya hemos predicado Pablo dice el señor estuvo conmigo y yo vi como el señor cerró la boca del león un enemigo poderoso un adversario temible pero yo vi como Dios sobró a mi favor y dice él cerró la boca del león en esos días de cárcel en una experiencia anterior ya hemos estudiado eso recibió gente extraña pero a los mejores creyentes recuerdan aquel tal Onesíforo del cual Pablo oró y dice que el señor le tenga junto a él en aquel día un hombre que se ocupó de sus necesidades se acuerdan de Pafrodito lo buscó con insistencia esos hombres de nombres raros eran gente que se dedicaron para que el apóstol estuviera lo mejor posible en la cárcel haciendo también su ministerio de predicador pero yo no quiero pasar por alto hoy tres nombres extraños que estaban cerca y al momento de cerrar esta carta hacia Timoteo Pablo dice que reciba el saludo de una gente extraña pero maravilloso lea eso conmigo verso 21 mire cómo termina él esta carta segunda de Timoteo 4 verso 21 dice Pablo procura venir antes del invierno y aquí está la buena gente de nombre raro pero qué bueno dice Évulo te saluda y Pudente y Lino y Claudia y todos los hermanos quién le va a poner a su hijo Évulo ahí estaba ese hombre ese ahí su nombre aparece en el final de la carta era un hombre de fe un compañero de Pablo Pudente quién le va a poner a su hijo Pudente pero este era maravilloso un hombre que Pablo lo tenía en el aprecio y ahí al cerrar esa carta dice yo quiero que figuren el nombre de estos hermanos en la fe ellos están enviando te saludo quizás palabras de apoyo para Timoteo el joven predicador y luego le dice Pablo y ahí está Claudia también y están los hermanos Pablo tráeme el capote que dejé en la casa de Carpo tráeme también los libros y tráeme los pergaminos porque yo necesito cuidar de mi alma alimentar mi alma los libros son los que me van a ayudar a fortalecerme quizás eran porciones de la Biblia porciones del Antiguo Testamento muchos tratan de querer comprender de qué se trataban esos libros que eran tan importantes en la vida de Pablo y tráeme los pergaminos una cárcel soledad un calabozo sucio mugriento con insectos quizás algunas ratas y el riesgo de pestes de enfermedades pero ahí hay un hombre que está pensando en su alma necesito esos libros como nosotros necesitamos de la palabra de Dios y nos acercamos nosotros a Pablo en esta parte final de la carta donde en el versículo 5 que leímos él le dijo a Timoteo se sobrio en todo soporta aflicciones a sobra de evangelista cumple tu ministerio estaba dando palabras de aliento las mejores palabras y advirtiendo que la vida cristiana no es un camino con una alfombra extendida por delante cómodo de andar él le dice aquí en este versículo 5 soporta las aflicciones pero haz obras de evangelista no te olvides de hacer eso pon las aflicciones en un lado pero tú siga haciendo tu obra de evangelista y le dice Pablo coronando ese texto y se cumple tu ministerio en otras palabras no le falles al señor cumple lo que Dios te mandó predica el evangelio habla del evangelio anuncia el evangelio y ahora yo para terminar en este día extraño en un horario extraño que podamos juntos entrar en silencio a ese calabozo imaginemos una piecita de 3x3 3x2 algo así un pedazo de madera que se parecía a una cama o que hacía la función de cama una mesita vieja desvencijada destartalada una vela pequeña encendida un hombre anciano con su cabello blanco no bien peinado una vestimenta poca vestimenta andrajosa rota y entramos en ese calabozo en silencio y miramos la espalda y notamos en sus brazos algo que ayer fueron heridas y que se volvieron cicatrices empezamos a ver en ese hombre anciano no vemos su rostro pero empezamos a ver las huellas de un guerrero de alguien que supo combatir y de pronto dominados por nuestra curiosidad nos acercamos y ponemos la mirada sobre los hombros de ese anciano y alcanzamos a leer que él está escribiendo ahí he peleado la buena batalla he acabado la carrera y he guardado la fe que lindo hubiese estado estar en ese momento mientras él estaba escribiendo y nosotros mirando sobre los hombros de Pablo ah he peleado la buena batalla ahora empieza a entender esas cicatrices en su cuerpo dice yo he corrido la carrera ahí está en el final en el último instante de su vida y él está ahí peleando la buena batalla y él está allí guardando la fe eso no se negocia eso no se traiciona eso no se humilla la fe se la guarda se la conserva la fe es el tesoro precioso que habita en nosotros así la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve la fe es la que el escritor de los hebreos dijo sin fe es imposible agradar a Dios y ahí estaba al guerrero anciano malherido quizás si pusiéramos nuestros dedos en su frente notaríamos algo de fiebre ahí estaba con dos quizás no hubiésemos sentido toser solo en la humedad en ese calabozo pero escribiendo las cosas más importantes los consejos más impactantes para Timoteo y cuántos de los predicadores y cuántos de los hijos de Dios hemos leído esta porción del capítulo 4 y nos hemos deleitado y nos hemos animado y nos hemos fortalecido porque hubo un hombre que fue ejemplar un gran guerrero en el campo de la batalla un general de la fe llamado Pablo su nombre significa pequeño es eso Pablo pequeño es el nombre pero un gigante en la fe un titán de la fe un hombre que nos dejó grandes ejemplo y ese ejemplo que Pablo dejó a través de su vida nos puede animar y nos puede guiar a que juntos podamos descubrir los caminos de la victoria en la fe Pablo es un hombre que sabía animar a todos él quería un capote no tenía muchas pretensiones quizás alguien podía decir pero ahí hay otros hermanos en la ciudad que podríamos ir a pedir él dice no yo quiero mi capote el que Dios un día me dio para abrigo y no me lo dejaron retirar lo dejé allí en la casa de carpo recuerdo bien el lugar búscame ese capote abrigo un abrigo perfecto y tráeme los libros un alimento completo para mi alma porque en nuestros días de soledad necesitamos leer los salmos y los proverbios y leer toda la escritura para fortalecernos porque muchas veces la vida nos encontrará solo muchas veces la vida nos encontrará malherido muchas veces la vida nos encontrará con el corazón dolido sufrido cargando penas y vamos a necesitar de los libros nosotros de estos 66 libros que componen la Biblia la palabra de Dios y los pergaminos y yo quiero escribir a Dios no solamente cuando todo me va bien y la vida me sonríe yo quiero escribir que quede un testimonio de los días difíciles que he vivido y que pueda decir hasta aquí hasta aquí me ayudó el Señor hasta aquí me ayudó el Señor es lindo haber vivido tantos años en la fe en mi caso ya 43 años sirviendo al Señor siguiendo al Señor y he visto la mano de Dios en diferentes lugares en diferentes maneras yo también puedo dejar un testimonio escrito en una piedra hasta aquí me ayudó el Señor y ese texto es la esperanza de que mañana también me ayudará y la esperanza va mucho más allá porque lo hará por toda la eternidad Él ha provisto para nosotros un lugar por toda la eternidad pues hermanos no hay que preocuparse por nada hay que orar por todo no se preocupe por nada ore por todo pues aquí al volver a poner la mirada por última vez dice Pablo tráeme el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos necesito tener un abrigo perfecto y necesito tener un alimento completo y todas esas cosas lo encontramos en Dios y en la palabra de Dios bueno que Él bendiga su palabra en este día mis hermanos hermano Omar va a venir ahora para dirigirnos con los